Gracias por ver el video Bueno, el homoemorfismo, una función proyectiva Que es continua y si no es continua Y la noción de espacio homogéneo es que se ve igual en todos los puntos Es decir, si tomas dos puntos hay un homoemorfismo del espacio que manda un punto al otro Entonces desde ese punto de vista el espacio se ve igual en todos lados Entonces esa es la motivación como de la definición Que todo es igual Tenemos tres ejemplos clásicos muy fáciles de mostrar que es homogéneo Si tienen dos puntos de los reales pues pueden trasladar todos los reales de A a B Y hay una formulita muy fácil Y esto también se extiende a Rn También no hay una operación de suma Entonces también la misma fórmula prácticamente nos da una biyección, un homoemorfismo Que manda un punto a otro de R Otro ejemplo Este es el que nos gusta la circunferencia unitaria Aquí es el que los homoemorfismos son de otro tipo Aquí está el punto 1,0 que es esta intersección con el eje X Nosotros podemos mover este punto a cualquier otro por medio de una rotación Bueno Y si podemos mover un punto a cualquier otro Pues podemos mover cualquiera dos uno al otro También Luego otro ejemplo muy bonito Es la esfera No voy a decir porque es homogéneo Pero pues la esfera de cualquier dimensión también es un espacio homogéneo Bueno Estos son como los ejemplos más básicos Ahora Así claro Ejemplos de cosas que no son homogéneas El intervalo 0,1 ¿Por qué? Porque tiene dos tipos de puntos Los del interior Los que están entre 0 y 1 Si quitas algún punto del intervalo Pues desconectas el intervalo Lo que queda a la izquierda y lo que queda a la derecha Pero si tomas un punto de los extremos y lo quitas Pues no desconectas el intervalo Y la conocida es una comunidad topológica Entonces esos dos puntos son distintos Bueno para 0,1 a la n Pues también Este Se da lo mismo No hay puntos interiores Y puntos de la frontera Aunque esto no está Bueno Por cierto aquí quiero Recordar que el cuadrado y el círculo Bueno El cuadrado relleno y el círculo relleno también son Son desde el punto de vista topológico son lo mismo ¿No? Entonces La frontera del cuadrado es lo mismo que la frontera del círculo Bueno Esa diferencia Y esto Nos dice que todos los puntos en la frontera Pues son Iguales también ¿No? Porque también podemos Rotar ¿No? Todo el círculo Entonces en realidad Las celdas 0,1 a la n Tienen exactamente dos tipos de puntos ¿No? Entonces no son homogéneos Son un poquito Son parecidos Son casi homogéneos Son medio homogéneos Ay Estas cosas son tal vez un poco difíciles de probar No las voy a mencionar ahorita Al menos para una clásica son difíciles de probar Y ahora Este Esto es lo que quería que estuvieran mis alumnos Porque Lo que quiero es dar Este Una conexión Digamos la motivación histórica De por qué podríamos querer estudiar los espacios homogéneos ¿No? Esto se sale un poco de la topología Nos vamos a Nos Me quiero regresar un poco a la A la geometría ¿No? Entonces ¿Por qué consideramos espacios homogéneos desde el Fijándonos en En Euclides ¿No? Se puede Se puede argumentar ¿No? Y esto puede empezar Desde el Desde los criterios de congruencia de triángulos ¿No? Nosotros sabemos que Bueno hay un criterio de congruencia Lado, ángulo, lado Que si tienes Lado Por ejemplo AB El ángulo Dice Dice Mueve el triángulo Para que A coincida con A' ¿No? Entonces ahí tienes una traslación Luego te fijas Por ejemplo En el ángulo BAC Va contra las monocidas del reloj ¿No? Pero aquí el ángulo B' Podemos estamos hablando de las isometrías ¿No? Que son transformaciones Que preservan la métrica Por la distancia ¿No? En este caso la distancia De entre dos puntos Es igual a la distancia Entre sus imágenes Bajo Bueno La isometría ¿No? Y bueno Entonces Pues esas Cosas que dijo Euclides Son Ejemplos de isometrías Y de hecho Son todas las del plano ¿No? Y bueno Estas isometrías En particular Son homeomorfismos ¿No? Entonces lo que estuve haciendo Es que Lo que hice Lo que Lo que hizo Euclides Fue decir Ah Si tienes Dos triángulos Con el criterio Pues hay un homeomorfismo Del plano Que manda uno al otro ¿No? Los haces coincidir Un criterio un poco más De estas cosas Que se venían En geometría En un curso de licenciatura Son las transformaciones Afines Bueno Que aquí están las definiciones ¿No? Esto es de la transformación lineal Y luego afines Una lineal Compuesta con una traslación ¿No? Y pues si no les gustan Tanto estas definiciones Pues simplemente es Aquí está una fórmula ¿No? Una matriz Por el vector Más una traslación ¿No? Entonces este es otro tipo De transformación Que es una Con homeomorfismo ¿No? Las transformaciones afines También son homeomorfismos ¿No? Entonces Son una forma Más ¿Qué se dice eso? Más general De homeomorfismo Que de isometría ¿No? Que también son Es muy Es importante En geometría Esta noción Bueno Y de casualidad Esto tiene mucho que ver Con lo que Les voy a platicar Al ratito Entonces Voy a mencionar Tres teoremas ¿No? Justamente Sobre transformaciones afines Si tienes dos pares De puntos A distinto B y P P distinto De Q Entonces Hay una transformación afín De los reales Que manda Es una pareja A la otra ¿No? De tres en tres En el redos ¿No? Y esto lo pueden pensar Como si Bueno ahí está el enunciado Pero pueden pensar Lo siguiente Tiene dos triángulos No degenerados ¿No? Y entonces Pues hay una transformación afín Que manda un triángulo Al otro ¿No? Aunque sean distintos Triángulos No sean Este ¿Cómo se llaman? Congruentes No sean semejantes Como sean los triángulos Puedes mandar uno al otro Con un homeomorfismo ¿No? En términos topológicos Y el cuatro en cuatro En R3 Pues también hay una Si tienes dos tetraedros O sea Puedes mandar uno al otro ¿No? Entonces Este es Desde otro punto de vista Esta es una forma más fuerte De homogeneidad ¿No? O sea Tienes Tres puntos O sea Cualizquiera Si tienes tres puntos Y luego escoges otros tres Tres puntos Puedes mandar estos tres A estos otros tres ¿No? Entonces Esto es algo más fuerte Que ser homogene ¿No? Bueno Entonces Hay que acordarnos Ahorita de esto Eh Pues a ver ¿Qué tanto me da Tiempo de hablar De lo siguiente? Eh Me faltan dos secciones Una más Es de otros ejemplos más Ah A ver Me voy a saltar Tal vez algunos ¿No? Si subestime El tiempo ¿No? Los racionales son Homogéneos Eso no es tan difícil De probar Con las mismas fórmulas ¿No? Pero Me lo voy a saltar ¿No? Ahí aquí dice La pregunta es de los irracionales ¿No? Entonces Ahorita Este Ahorita digo bien esto Entonces voy a decir mejor El del conjunto de Cantor ¿No? Con un poco más de detalle Este Pues si hay Si tengo caras desconocidas Entonces voy a decir Que es el conjunto de Cantor ¿No? Aunque ya casi todos Se lo sepan ¿No? Empezamos Vamos a construir Una sucesión Decreciente De conjuntos ¿No? Empezamos con el intervalo 0, 1 Este es I0 Aquí es I0 Igual al intervalo I0 ¿No? Y El I1 Se construye Dividiendo el I0 En tres partes Y borrando la parte del medio ¿No? Bueno aquí lo dibujé Abajito Pero se supone que I0 Es un conjunto de I1 Perdón Es un conjunto de I0 Luego el I2 ¿Cómo se construye? Pues cada Estos son dos El I1 son dos intervalos ¿No? Entonces cada uno Le hacen la misma operación Le quitan la tercera parte De la mitad Y ya Ya este I1 Se transforma En tu plano El siguiente paso Es No hay más tener Dos subintervalos De este Y en este paso I2 Es Este intervalo Se Consideras Estos dos subintervalos ¿No? Entonces siempre estás El cual intervalo Que tengas Le borras Una tercera Lo dividas en tres Y le borras La parte de la mitad ¿No? Siempre Transpreservando Los intervalos Cerrados ¿No? Y bueno Haces eso Una infinidad de veces Tantas como los naturales Y interceptas ¿No? Y este es el conjunto De cánticos Ahora Ese conjunto Podrían pensar Este Si te quedó algo O borrado Podrías decir Ay pues ya borraste todo ¿No? Podría ser que Vieras borrar todo Todo ¿No? Pero bueno Por ejemplo Este punto Extremo de aquí Pues nunca Lo vas a borrar ¿No? Porque siempre Estás borrando Cosas de la mitad ¿No? Entonces una vez Que ya tienes Un extremo Ya Este Nunca más Lo vas a borrar Entonces Estos dos Siempre se quedan Luego Estos dos extremos Que se originan Después del primer paso También se quedan ¿No? Al final Estos dos extremos También se van a quedar Estos dos también ¿No? Y así ¿No? Tienes un montón De puntos Que se pueden Se pueden Decir Bueno Todos estos puntos Seguro están En el conjunto de cánticos ¿No? Bueno Y Hay Bueno Hay que decir Que hay otros puntos Aparte de esos ¿No? Y entonces Están los puntos Que Este Bueno Al menos Alejandro Yámez Dice que son Pues son los Los puntos invisibles Del canto Creo que dice ¿No? Que Que no son ninguno De los extremos ¿No? Les describí los extremos Y pues hay otros puntos ¿No? Entonces Pues Si les presento Esa idea Y todo lo que Les he dicho Pues podrían decir Ah Pues igual que En el intervalo Este Pues el conjunto De canto Seguro también Tiene dos tipos De puntos ¿No? Los extremos Y los Este Los otros ¿No? Los que están invisibles Ahí Bueno Pues no ¿Verdad? Sucede que Que no pasa Esto no pasa Esto no ocurre Y Para eso Necesitamos De otra descripción Del conjunto De canto ¿No? Este Esta potencia Cero Como a uno El espacio De los puntos A la omega ¿No? Omega es el Conjunto De los naturales Lo pueden ver Como una asociación De Infinita Numerable De De ceros Y unos ¿No? Entonces voy a Poner un diagramita Aquí Entonces aquí Están las asociaciones Finitas ¿No? Empezamos con Por ejemplo La asociación vacía La asociación Que nada más Es el cero Y ya El uno Y ya Esto por ejemplo Es cero 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 Y ahí acaba ¿No? Entonces si ustedes Y la estoy dibujando De tal manera Que el cero Significa izquierda Y el uno Significa derecha ¿No? En este En este diagrama Bueno Si ustedes Estaban en una asociación Infinita Bueno aquí No más que escribir Tres por decir Puntos Entonces Si tienen una asociación Infinita Pues pueden Esta asociación Les indica Un camino En el ¿Cómo se llama? En el arco ¿No? Cero les dice Izquierda Uno les dice Derecha Y este les dice Izquierda Entonces Aquí están aquí Izquierda Derecha Izquierda ¿No? Entonces Este Este conjunto Nos da Nos describe Todos los caminos Desde aquí arriba Hasta Bueno hacia abajo ¿No? En el árbol Brinal Bueno pero ¿Dónde más hemos visto eso? Y pues la respuesta Está aquí ¿No? Aquí hay Un primer lugar Donde estamos Luego se divide Izquierda Derecha Luego cada uno De estos se divide En una izquierda Y en una derecha ¿No? Y así sucesivamente Entonces ¿Qué significa? Que este Que esto de los De De describir Caminos Este Por medio De sucesiones Infinitas También Nos describe Sucesiones De intervalos ¿No? Sucesiones Decrecientes De intervalos ¿No? Y entonces Si ustedes Tomen un punto En el conjunto De Cantor Nada más Se tienen que fijar En cada paso En donde está Y eso Y dicen Izquierda De derecha Izquierda De derecha Izquierda De derecha ¿No? Y se van por ahí Y eso es un camino ¿No? Bueno entonces Básicamente Esa idea Nos permite decir Que El conjunto De Cantor Es la potencia Es esta potencia ¿No? Entonces ya tenemos Otra descripción Del conjunto De Cantor Desde aquí Había dado Una descripción Geométrica Bueno así En el plano Pero ahora tenemos Una descripción Pues más No sé cómo Decirlo esto Pero Diferente Y entonces Bueno y esto ¿Cómo nos ayuda En la homogeneidad? Pues Lo que podemos hacer En el espacio De dos puntos Hay una suma ¿No? Módulo 2 Aquí está La tabla de la suma Y podemos definirle Una suma Al conjunto De Cantor Por coordenadas Y entonces Si tienes dos puntos En el conjunto De Cantor Puedes definir Este Pues que es casi Lo mismo Que había escrito Con lo de los reales Y lo de los GRN ¿No? Este va a ser Un homomorfismo Que manda S a T Bueno hay un pequeño Detalle aquí Técnico Que en los otros Decía T menos S Y aquí puse T más S Lo que pasa Es que aquí es lo mismo ¿No? Si se fijan En la tabla La sumar Y restar Es lo mismo En esta Con esta operación Bueno Entonces No sé si eso Eh Si lo dije muy rápido Tal vez Pero esta es Una prueba De que el conjunto De Cantor Es homogéneo Ah Si Creo que si Subestimo mucho ¿No? Esto Por ejemplo El conjunto De los irracionales Es Omega O se puede demostrar Que es difícil Que es Omega A la Omega Entonces también Y si aquí es CDH Todavía no les he definido Que es CDH Es homogéneo Empezamos con Que es homogéneo ¿No? Y bueno Hay algunos resultados De que las potencias Son homogéneas Este si lo voy a decir Lo voy a usar Después Entonces Sucede que cualquier Potencia Omega De un espacio O sea Dimensional Y primero numerable Es un espacio Homogéneo ¿No? Compacto ¿No? No No necesariamente No necesariamente Este Este es un resultado De Alan Dow Y Elliot Burns De 96 Ahora Tomen en cuenta Que todo lo que les dije antes Es de principios Del siglo XX O lo de Geofetés Inclusive De los antes ¿No? Entonces Pues esto Es un teorema Importante Entonces Las Omega Potencias Bueno De estos espacios ¿No? De un cero dimensional Y primero numerable Son homogéneas Siempre Y no importa Que es para que sea X ¿No? De hecho Puedes tomarte X Muy raros Bueno Ya no voy a mencionar esto Pero ahí está escrito Para que lo quiera leer Los X pueden ser cualquier cosa Que ustedes quieran Pero que sea primero numerable Y cero dimensional Y la Omega Potencia va a ser homogénea ¿No? Bueno Esto Bueno Entonces eso sí es importante Sí lo quería decir Pero me voy a saltar Otro ejemplo ¿No? Este también es algo Algo a la Omega Pero este es conexo ¿No? Entonces no aplica El teorema anterior Ah Lo también quería decir Si tienes una potencia Bueno Ni modo Mejor nos enfocamos En el En todos estos espacios homogéneos ¿No? Ya les di un montón De espacios homogéneos Algunos Les hablé Bien del conjunto De Cantor De la recta Pero pues Todos estos Son espacios homogéneos ¿No? Entonces casi Bueno aquí pueden Notar algo Todos estos son los espacios Como Más famosos De la topología Digamos Y todos Son homogéneos ¿No? Entonces pues De ahí pues pueden Se puede justificar Que Los espacios homogéneos Nos gusten ¿No? Pues casi todos Bueno Muchos Son homogéneos ¿No? Bueno Hasta ahora Nada más he dado Espacios métricos ¿No? De hecho Subconjuntos De los reales O de De R Si necesito Dar uno más ¿No? Que es la doble flecha Porque si voy a considerarla En un momento Entonces la doble flecha ¿Cómo funciona? Este es Bueno aquí está La definición Pero esto les voy a explicar Tomen el intervalo Cero o uno ¿No? Entre Abierto ¿No? Sin los extremos Y lo multiplican Por dos puntos ¿No? Pues este es el nivel Cero Y este es el nivel Uno ¿No? Entonces cada uno Es una copia Del intervalo abierto Luego le ponen Aquí un punto Este punto Que sería el Cero En el nivel Uno Y el uno En el nivel Cero Este es el nivel Cero Y este es el nivel Uno La segunda coordenada Es la altura ¿No? Y eso Se los ponen Para que sea En el primer Punto Y el último Punto Tal vez Debe haber dicho Vamos a definir Un orden ¿No? Que se llama El orden Lexicográfico Y Entonces ¿Cómo es? ¿Cómo es este orden? Pues Les voy a explicar Cómo es en estos Tres puntos ¿No? Primero Como P está a la izquierda De R y de Q P es menor que estos dos Y bueno Luego Si se fijan En dos puntos Que uno está Arriba del otro Eh Pues el de abajo Es más chico ¿No? Que este Entonces eso ya Define un orden total En este conjunto Raro que les di Y entonces En topología Con un orden total Pueden definir Una topología Del orden ¿No? Y por eso dije Que este era el primer Punto El punto inicial Porque este sería El primer punto Del espacio El mínimo Y este sería El máximo ¿No? Bueno Entonces todo eso Ahí está P es menor que Q Menor que R Y así Algo importante Es que R Es el sucesor Inmediato de Q ¿No? No hay nada Entre Q y R ¿No? Todos los puntos Que están de este lado Son mayores que Q Y todos los puntos De este lado Son mayores que R ¿No? Entonces aquí Hay un hueco ¿No? Entonces lo que pueden pensar Este Es que aquí Todos los puntos Tienen un hueco Asociado entre ellos ¿No? Si toman un punto aquí Pues Tienen un sucesor Si toman un punto Aquí arriba Cualquiera tiene un antecesor Entonces hay huecos En todos lados ¿No? Bueno Ahí están Sus propiedades formales ¿No? Dínero entre ordenado Compacto Cedimensional Primero numerable Separable Y no metrizable ¿No? Pero bueno Observen que es Primero numerable Y que es separable ¿No? O sea Que los Todavía si toman aquí Los racionales Digamos aquí arriba Siguen siendo densos ¿No? Entonces es un Bueno Es un espacio No metrizable Ahora les tengo que explicar Por qué es homogéneo Al menos Para que tenga sentido esto En esta platina Eh Bueno Aquí Para que Para que Para que Les quede dos puntos De aquí adentro Digamos Por ejemplo P y R Pues Si ustedes Tienen imaginación geométrica Ahorita Me pueden Al menos creer Que Que pueden estirar Esta línea De P hasta R ¿No? Por la misma razón De que R es homogéneo ¿No? Nada más Este Mueve todos los puntos De P a R Eh Ahora P y U También pueden mandar P a Q ¿Cómo la hago? Pues Intercambio esta parte De arriba Con la de abajo ¿No? Nada más que Tendría que intercambiar El orden ¿No? Pero pues P P se puede mandar A Q Bueno Ahora Perdón Los extremos Este ¿No? Estos todavía faltan ¿No? Como que dices Bueno Pero este Como que si se ve Diferente a P ¿No? Bueno Este y este Este 0,1 Y el 1,0 Si se ven iguales ¿No? Porque nomás los intercambios ¿No? Con el orden Pero de 0,1 y P Pues se ven diferentes ¿No? Bueno Esa es una ilusión Que sean diferentes Igual que en el Cantor Que parecía Que fueran Que eran diferentes Pues aquí también Parece que son diferentes Pero no son Entonces voy a mandar Este punto Para acá Y miren como Está también emocionante Esto que hace Bueno Primero Le tomo El considero El antecesor ¿No? Espero no haya Nadie que confunda El rojo con el azul ¿No? Pero Esta parte de aquí Son todos los antecesores De este punto Y esta parte azul Son todos los sucesores ¿No? Pues a poco Esta roja Y esta azul Tienen la misma forma ¿No? Son cerrado abiertos De hecho Los dos Entonces pues Los separas ¿No? Pues en realidad Sian separados ¿No? Era una ilusión Eso de que Los dibujaste juntos Y los separas Y luego Los intercambias Mueves uno Para el otro lado Y luego vuelves Y cierres Y ya ¿No? Este punto El original Era este punto Entonces ya lo mandé A un extremo ¿No? Entonces Esos que parecían Ser extremos Pues Todos son extremos ¿No? En realidad Entonces esto es un espacio homogéneo Bueno, ahora sí Ahora sí voy a hablar De mi investigación ¿No? Pero ya hice muchos ejemplos bonitos Y creo que eso es importante Bueno, entonces Pues acuérdense de este teorema Que les dije hace rato Espero se acuerden Que estamos hablando De las transformaciones afines Que si tienen dos triángulos Pueden mandar uno en el otro Bueno Si ustedes Eso es cuando Con geometría ¿No? Pero si ustedes Dicen Bueno, pero a mí me gusta más La topología Como yo Pues Pueden hacer mucho más ¿No? No es muy difícil Probar esto Es laborioso Pero Si tienen Dos Tienen r Y tienen dos conjuntos Finitos Del mismo tamaño Entonces hay una forma De enviar Que RN Un homemorfismo De RN A RN Que manda todos los puntos De A Todos los puntos de B ¿No? Entonces no Ahora no nada más Son triángulos O tres puntos O sea En cualquier número finito Pueden mandar uno al otro ¿No? Entonces Pues esta es una forma Muy fuerte de homogeneidad De RN Y se llama M homogéneo ¿No? Bueno Cuando son tamaño M Entonces RN Es M homogéneo Para toda M Entonces es bastante Más homogéneo Bueno Este Pues puede hacer más Al respecto de B No se puede hacer más Que N homogéneo En los reales Ah Aquí está la definición De denso ¿No? Todo abierto Un denso es un conjunto Que todo abierto Del espacio intercepta A D Al denso Y entonces aquí viene La definición De CDH Que decía hace ratito No debía ver mucho Ahora sí Homogéneo Con respecto a Densos numerables ¿No? Y o sea Se abreva en inglés CDH Entonces Pues ya me acostumbré A decir CDH ¿No? Así lo voy a decir Bueno Primero pedimos Que aquí sea separable ¿No? O sea Que contenga Un denso numerable Nada más para no estarnos Haciendo tontos Y Pues si tienes Dos densos numerables Pues puedes mandar Uno al otro Bajo uno Primero al segundo Bajo uno a mi amorfismo ¿No? Y Pues sucede que Bueno R y CDH Eh Pues no No decían CDH En ese tiempo ¿No? Pero Básicamente Del trabajo De estos De estos padres De la topología Tanto el de las leyes Conjuntos Frechea Disfuncional Brauer Y espacios métricos Frechea Espacios métricos Sí Este Pues básicamente Desde su trabajo Se sigue Que R CDH Eh Bueno Voy a explicar Por qué Este Este también está bonito R es separable Pues porque Los números racionales Son densos Innumerables ¿No? Esa es Es la primera condición Que posee ¿No? Ahora Tienen dos conjuntos Este Densos Numerables Pues los Los pueden Este Indexar Con los números Naturales Y aquí Los pongo Pongo aquí El de B Y el de Entonces Está el siguiente Jueguito Empiezan con el primer Punto del Y ustedes Decían a dónde Mandarlo ¿No? Ese punto De hecho Ese primer Paso del juego Es como ustedes Quieren ¿No? Luego se fijan En el primer punto De E Es cero Y tienen que mandarlo A algún punto Bueno pero En este caso Si E cero está aquí Pues tienen que mandarlo No pueden Como que cruzarse Del otro lado ¿No? Entonces Lo mandan A un punto A la derecha De D cero ¿No? Y luego se siguen Con el D uno ¿No? Pero como D uno Está de este lado Pues no pueden Cruzar Diga Podrían pensar No pueden cruzar Estas flechas Y entonces Lo mandan Para acá ¿No? Eso nos asegura Que hay Una función Dillectiva Entre D y E Que preserve El orden Y se puede Estener a él ¿No? Y eso Lo dan Es una Memor física Entonces Eso está bien Bonito ¿No? Que no Nada más Vimos a Dar un punto A otro Una cantidad Finita Sino una cosa Pues grande A otra cosa Que también Aparentemente Está en todos lados Bueno que está En todos lados Y todos los Especios Que les dije Son CDH ¿No? Bueno Excepto Los racionales ¿No? Porque Son numerables Entonces Q y Q Menos el cero Son de esos numerables Y no puedes mandar Todo a Todo menos un punto ¿No? Pero fuera de esa Excepción Todos los demás Que dije Son CDH Todos los demás Métricos Que dije Son CDH Tal vez Me voy a sentar Aquí hay un ejemplo De uno que no es CDH Esto es Q cruz R Entonces Estas son Lo que intentaba Tal vez Así Era de mostrar Que aquí Son muchas líneas Verticales ¿No? Entonces ahí Hay un argumento De Hay densos Que intersectan A cada línea Vertical En algo más Un punto Y hay un denso Que manda Que intersecta A alguna línea Vertical En dos puntos ¿No? Entonces Allí hay un problema Pero no voy a Decirlo tanto CDH No se preservará Con productos No es CDH Pero Pudieran haber puesto También El conjunto de cantos ¿No? Funciona igual Muy bueno En fin Ah CDH Si está relacionada A homogeneidad ¿No? Pareciera que no Porque pues Este ejemplo Es homogéneo Y no CDH ¿No? Y también Hay CDH Que no son homogéneos Pero al menos Cada CDH Es una suma De copias ajenas De espacios Homogéneos ¿No? Entonces al menos Si tiene que ver Con homogeneidad ¿No? Y bueno Aquí hay una caracterización Este Para espacios Localmente compactos De hecho Debería decir Métrico Separado Y localmente compacto ¿No? Si No, no No localmente compacto Si nada Bueno Esta es una Critisación Entre términos De cosas finitas Entonces es Funito Pero tal vez No debería De tenerme aquí Porque ya me quedan Un poco de tiempo ¿No? Lo que me interesa a mí Es Bueno Lo que me ha interesado Es decir Es Bueno Para espacios polacos Ser CDH Ya se conoce Bastante bien Bueno Las propiedades CDH Se conocen En espacios Métricos Bueno En espacios polacos No hay preguntas todavía Pero Pues ¿Por qué no Seguimos las preguntas De No seguimos Por la pregunta De Fitzpatrick y Sow Buscando Espacios CDH Metrizables Y no polacos ¿No? Porque en 1990 Ya se conocían Prácticamente todo Lo que les he dicho Hasta ahora Pero no se conocía Un espacio No polaco ¿No? Que fuera CDH Bueno Si la conocía Pero usando La axioma De Martin Pero pues es Trampa Si Si puedes encontrar Unos inaxiomas adicionales Pues mejor ¿No? Y entonces Pues empezamos Pensando en los Bueno Yo no empecé Empezaron pensando En los lambda Conjuntos ¿No? Estos lambda Conjuntos Aquí esta definición Son muy Lejanos De ser Polacos Porque son Desde el punto de vista De la categoría De ver Son madros Pero son Lo más madros Que puede haber ¿No? De alguna forma Claro Este Bueno ahí es Entonces La construcción De un lambda Conjuntos Se sigue De un resultado De Hasdorf Ah y aquí Es lo que dije Que no pueden ser Los polacos No pueden ser Los lambda Conjuntos ¿No? En 2005 Construyeron Bueno Se probó la existencia De la primer Conjunto El primer espacio CDH De tamaño Omega 1 Que es un lambda Conjunto ¿No? Entonces Esta respondió A la pregunta De De Fitzpatrick Pero hay Un problema Seguramente Esbaldón No le parecerá Un problema Pero Este Este conjunto Se construía Por una Un teorema De compacidad ¿No? Esto Veías Que Escribías Tus propiedades Digamos De Que debía De tener El espacio CDH Y llamabas Invocabas Un teorema De compacidad Y decía El teorema De compacidad Ah pues Si tiene que existir Algo así ¿No? Entonces Pues a Michael Prusak No le gustó Mucho esto ¿No? Entonces Decía No Pues hay que Encontrarlo Como de verdad ¿No? Como que O al menos O sea De la construcción De Hausdorff Del Lambda conjunto Poder sacar Un lambda conjunto CDH ¿No? De la construcción Original No nada más Así como que Decir Ah pues debe haber Algo por ahí ¿No? Hay un Este es un Refinamiento De lambda conjunto Se me está acabando El tiempo Entonces Nada más voy a decir Que Ya finalmente En 2013 Pudimos construir Este Digamos Tomando un lambda Conjunto Cualquiera Entonces podría ser El que construyó Hausdor ¿No? Este Si haces esta operación Que le llamamos Saturación Que básicamente Es nada más Como que tomar O sea Tomas X Y lo multiplicas Por cada racional Entonces eso Es un cambio Como de escala Y luego Le sumas Otro racional Entonces es una Translación ¿No? Y haces eso Para todos los racionales Distintos de cero Y para todo Y todas las Translaciones que puedas ¿No? Y entonces Ya que hiciste Todo eso Pues el espacio Que obtienes Es CDH ¿No? Entonces pues esto Ya está más bonito Porque Eh Pues O sea Ya empezamos Desde la base Desde un lambda conjunto Que puedes obtener De alguna forma Puedes obtener Otro lambda conjunto Que ya seguro es CDH Si bien es que El lambda Que sea un lambda Prima conjunto Que es aquí La definición Que es un poco más Que el lambda conjunto El complemento También es CDH Eso suena como Traducción De la demostración Del teorema De compasidad Este lógico Ahí Ahí en tecnología De hecho Nada Tal vez sí Si tal vez Sean equivalentes Si ves La demostración Del teorema De compasidad Bueno Bueno pero Este segundo No se tenía Al menos Y bueno Eso me acabó El tiempo Pero puedo mencionar Que también Estábamos buscando Un espacio compacto No metrizable CDH Por ahí Hay algunos Resultados Interesantes Algunos Que no están En CDFC Pero Justamente También usando El lambda conjunto Pudimos construir El primer compacto No metrizable En CDFC Ese sí No se conocía Ninguno Ni con terama De compasidad Ni nada Y bueno Básicamente Traté de explicar Qué es Es como una doble flecha Donde solamente Duplica los puntos De lambda Lambda prima Conjunto No importa Entonces Ese es el único Espacio que hay Entonces Nomás los dejo Con preguntas Aquí las preguntas Son Bueno ¿Podrá existir Algún otro? Porque nada más Se conoce uno Un compacto CDH No metrizable Entonces Pues ahorita Lo que nos queda Es encontrar uno Con alguna otra propiedad Por ejemplo Esta O esta otra propiedad Que no tienen El ejemplo Que conocemos Y yo creo que Ahí acabo Eso también es CDH Por cierto ¿Y el de tu playera? Ah sí Pues es el mismo De hecho es el mismo Que se ve Medio Chueco ¿Alguna pregunta? Entonces Viste Que con el cero De Martin Se construyó Un Bernstein Que era CDH ¿Verdad? Ajá ¿Y se sabe Si necesitas? No No se No se sabe Nada más Este Baldwin Acaba de mandar Un artículo Donde Construye Algunos otros Ejemplos De Bernstein CDH Que son K CDH Y no Lambda CDH ¿No? Para cardinales Más grandes Y es lo único Otro que se ha hecho De conjuntos De Bernstein CDH Entonces Podría ser Que fuera consistente Que todos Podría ser Que no son De hecho Normalmente Es más fácil Construir Conjuntos De Bernstein Rígidos ¿No? Esos existen En CETFC Lo que es difícil Es encontrar Uno CDH Este Sigma Centro ¿Tiene otro Comentario? Bueno pues Agradecemos A los 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 A los